Desde afuera 1, 3, 2, 1 ¡Inamorado! ¡Vela Estudio! ¡Vela Estudio! ¡Felicitaciones! ¡Ay, que Dios bendiga tu negocio! Ahí está la gente Un saludo para todos Chicos Queremos conocer Yo me pongo nervioso con esto ¡Ay, no! El champán Me pongo nervioso Haga la cuenta ya 3, 2, 1 ¡Rompe la botella, hijito! ¡Au! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Y ahora sí vamos a conocer Por favor, Chabelita, enséñame ¡Oh! Hay un lugar ahí para las uñas ¡Ah, sí! ¡No! ¡Qué lindo aquí! ¡Manicure! ¡Pedicure! ¡Manicure! ¡Pedicure! Esta es la zona de uñas Ahora estamos en la zona De lo que es color, corte, peinados Y como pueden ver Acá está ¡Uy! El mejor modelo ¡Qué pasa el otro modelo, por favor! ¿Qué es esto, por favor? Mi... La... Él es la imagen principal De mi salón Sí, sí, sí Obviamente Yo le echo sus mechitas Y miren Que pase mi segundo modelo, por favor Segundo modelo ¿Qué es ese? ¡Eso! ¡Ah! ¡Otoniel! ¡Otoniel, por favor! ¡Cliente fijo y ahijado! ¡Ahíjado, por favor! Y yo como soy padrino No he traído nada El primer mes Me ofrezco lavar las cabezas A los modelos ¡No! A ver, doña Rosita Pregunta, Ricardo ¿Qué tan orgullosa está de su hija? ¡Ay, yo feliz! Encantada Bueno, Isabel Desde pequeña Siempre ha sido Una niña Que le ha gustado Siempre lograr Todo lo que se ha trazado En su vida Y esto es un... Esa es una forma De demostrarme Que todo lo que ella quiere Hacerlo lo logra Es todo una emprendedora Así, desde pequeña Así que no se pierda Mañana a la una de la tarde Emprendedor Ponte las pilas por América ¿Ya? Todo una emprendedora No se lo vayan a perder Es el turno de Don Miguel Don Miguel Sí, Don Miguel Ahí está No hay como él Como Don Miguel Así es Por favor Don Miguel, buenas tardes Y si tú quieres hablar con él Escríble un papel Entonces si queremos Hablar con el Miguel Si queremos hablar con él Suelte el micro tú Y dáselo a él Ay, dale Isabelito, digamos Lo que se pensó Digamos, en su momento Lo ha traducido En su momento también Creo que Ella va a triunfar Porque es una persona Digamos Que No tiene Nada que ¿Qué le digo? Ah, está llorando Ella va a seguir Digamos, para adelante Está sensible Sí Muy bien Se emociona nuestra Chabelita Se emociona nuestra Chabelita Hoy nos ha mandado Nuestro camarógrafo Donde cuidado Pero Chabelita Está emocionada Vamos a dejarla tranquila A Chabelita ¿Por qué te pones así Chabelita Cuando escuchas hablar a tu papá? Sí, me emociono Porque la verdad Me ha costado mucho Ponerme suelo Este es un sueño Que has cumplido Y es tuyo Exacto Sí, la verdad Quiero agradecer también A mi papito Que está en el cielo Mi papá Mi papá Porque él es mi papito Miguel Mi segundo papi Y bueno Gracias a mi primer papá Yo pude poner esto de acá Que él me Me dejó Este lindo dinero Para yo poder emprenderlo Y La mejor manera De yo seguir desarrollándome Y seguir emprendiendo Fue poner mi salón Y con mi propia marca Belestudio Belestudio Y ahí es bonito chicos Porque Como lo decíamos Y en broma Y en serio Ella empezó a estudiar Todos los cursos Los terminó Y este ha sido un sueño Que ella está cumpliendo Y estamos con Chabelita Que la conocemos Que esto es totalmente tuyo Empezó Lo hizo Y estamos contentos también Por lo que estás haciendo Chabelita Muchas gracias a ti Más bien Por aceptarme En el momento que yo te dije Para que seas mi padrino Igual mi hermana Son personas muy especiales Y yo desde que te conocí En el gran show Me transmisiste Es una vibra tan linda Que yo le dije Cristian Él tiene que ser mi padrino Así que por eso te lo dije Oh mi Chabela Tan linda Chabepita No saben cuánto la quiero a Chabela Entendemos esas lágrimas No saben cuánto la quiero a Chabela No saben cuánto la quiero a Chabela